Tommy, una nueva participación en el Super ATV Challenge y te pudiste volver a meter en la final. La verdad, un objetivo cumplido. Sí, la verdad que muy contento, un objetivo más que cumplido, porque el objetivo era meterse a la final. Originalmente era un objetivo de meterse en Telo 10, pero cuando llegué acá y vi la lista de nombres, dije... Con la final esta imagen he hecho. Y me terminé metiendo mucho mejor de lo que quería. Bueno, ¿y cómo analizás tu rendimiento? Quizás teniendo en cuenta todas estas figuras de los que hablamos, un piloto de Norteamérica, de Francia, de Argentina, lo mejor es meter a Tierra del Fuego a Ushuaia nuevamente, ya el cuarto año que podemos tener presencia en el Super ATV y también metiéndose entre los 10, fue algo muy importante. Sí, la verdad que estoy más que sorprendido, porque encima los otros, todo, era muy difícil llegar a conseguir un buen resultado. Y la verdad que cumplí con mis expectativas, más que con mis expectativas, con un objetivo y la superé a mis expectativas por lejos, metiéndome en la más clasificatoria cuarto. Y en la final, no sabemos, pero sé, en octavo calculamos. Buenísimo. Y bueno, para empezar el año, también es un aliciente, un año que se viene con todo, vas a estar corriendo en Nacional. Contame, ¿cuáles son tus planes para este domingo? Sí, la verdad que para arrancar el año venimos ya entrenaditos y vamos a mejorar un poco más el físico. Más que nada, este mes estuve entrenando mucho para lo que era la carrera del domingo, el main event, y para acá se notó que el entrenamiento es otro totalmente, porque daba tres, cuatro vueltas y ya los antebrazos se ponían como dos piedras. Así que, no, bueno, ahora seguir entrenando y decidir en qué campeonato vamos a participar, si en el Quad Pro, en el Cordobés, en el Nacional. Por ahora, más o menos, los cálculos dicen que voy a participar en Nacional y lo que es el Quad Pro. Así que, bueno, vamos a ver si contamos con el apoyo de la provincia o algo por el estilo para poder llegar más fácil, ¿no? Buenísimo. Y bueno, para mañana, ¿expectativas? ¿Cuál es el objetivo que te planteás para la carrera? Sí, el objetivo siempre es subirse a un podio, ¿no? Un décimo puesto en la categoría estaría más contento y meterme entre los 100. Así que, bueno, con todo lo que estuvimos entrenando y todo, la verdad que la idea sería poder meterse, ¿no? Si no, igual tampoco me preocupa mucho, ya con lo que hice hoy, ya está. Así que mañana a ver lo que pueda, sin matarme, ¿no? No estoy como para lesionarme en febrero y arruinarme un año completo. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, nada, felicitarte como representante de la provincia, habernos mantenido estos cuatro años que tenemos un piloto foino entre los 10 del Super ATV. Nada, desearte lo mejor y un espacio para los agradecimientos a la gente que te acompaña, que te apoya. Muchas, muchas gracias. Y bueno, para agradecer a mi familia principalmente y después al gobierno y al Infoetour, que este año se repusieron. La verdad que estoy muy contento de ver que tuvieron la iniciativa. Creo que es la primera vez que se ponen y se pusieron mucho. Así que la verdad que muy contento con eso y luego un agradecimiento a DASA y a Elka que me siguieron apoyando para este 2015.